Los reyes de España felicitan a Ona Carbonell, un simpático acto en el que la campeona de natación se saltó el protocolo y besó a don Felipe y doña Leticia, que la saludaron de la misma forma. La nadadora barcelonesa de 29 años llevaba al Palacio de la Zarzuela sus últimas tres medallas conseguidas en natación artística en el Mundial de Corea del Sur. Con ella suma 23 metales. Ona es la nadadora del mundo con más medallas obtenidas en campeonatos mundiales, solo superada por los estadounidenses Michael Phelps con 33 y Ryan Lochte con 27.